La temporada 2023 de la Fórmula 1 está cerca de comenzar, así que no te preocupes, aquí traemos 4 puntos que debes saber para esta nueva campaña. La número 1 es que por primera vez en toda la historia de la Fórmula 1 será la temporada más larga, ya que habrá 23 carreras iniciando el próximo 6 de marzo y finalizando el 26 de noviembre. El número 2 es que por primera vez en la historia se cobran 5 grandes premios en el continente americano, siendo el Gran Premio de México, el Gran Premio de Brasil y 3 en Estados Unidos, siendo Austin, Miami y Las Vegas. Este último será su debut dentro del calendario, un dato muy importante que hay que recordar que a diferencia de todos los grandes premios que se corran en domingo, este será en día sábado, ya que será una carrera nocturna y pues ni modo que se corran en la madrugada, en lunes en Europa. El punto número 3 es que este año pasarán las carreras Spring de 3 a 6, hay que recordar que este nuevo formato es para intentar traer público más joven, ya que se corren dos carreras. El viernes la clasificación, sábado la carrera Spring y el domingo el Gran Premio. También quedó definido la nueva parrilla para el 2023, en Red Bull seguirá Checo Pérez junto con Max Verstappen, en el equipo de Mercedes estará Luis Hamilton junto con George Russell, en Ferrari estará Carlos Sainz junto a Charles Leclerc, en Aston Martin los cambios llegaron también con Lance Stroll y Fernando Alonso. Para Alfa Tauri estará Nick DeVryce y Yuki Zunoda. Para el equipo de McLaren estará Piastri y Norris, en McLaren han vuelto al pasado con Magnussen y Huckenberg, en Alpine estarán los dos franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, mientras que finalmente en Williams estará debutando el piloto estadounidense Sargent y también continuará el piloto Albon.